Bueno, gracias por este momento Norberto, compartirnos y hacerte unas preguntas. Mi idea era hablar un poquito sobre la comunicación y el diseño en este contexto que evidentemente no podemos superar todavía a nivel mundial, que es la pandemia, y atravesar un poco esto de la comunicación y el diseño, ¿no? Entonces en alguno de tus cantidades de textos leídos a lo largo del tiempo, había una idea sobre marca que dice que la complejidad de la dimensión semántica del signo identificador crecerá si hacemos ingresar a más de un tipo de lector. Y cambiando esto de signo identificador y hablando de comunicación específicamente, en donde en este momento, digamos que las comunicaciones son masivas y para todo el mundo, y se refieren a cuestiones de sanidad, de cuidado, precisamente de cuidar la salud, podemos pensar que no hay resistencia en este tipo de mensajes, ¿no? Entonces, si no hay resistencia en este tipo de mensajes, en esta complejidad que podríamos estar planteando, ¿quién es el que comunica? ¿Qué cosas está comunicando? ¿Quién está comunicando? ¿Cómo? ¿Puedes leer algo en relación a esta temática actual? Bueno, en principio ya lo venías diciendo. Una de las posibles clasificaciones de la comunicación social es aquella que va dirigida a sectores o sectorializada o segmentada y las que son universales, ecuménicas, que van dirigidas a toda la población. Es en este segundo paquete en que se incluiría la comunicación en torno a la pandemia. Ahora, por lo tanto, esa comunicación se une, o responde a todos los parámetros, criterios, retóricas, léxicos, etc., propios de las comunicaciones de interés social. Por decirte una cosa muy sencilla, la información de los trenes. Es decir, en un terminal de trenes le hablan a toda la sociedad y el lenguaje donde informan la salida, la demora, etc., es un lenguaje ecuménico que le llamamos. Es decir, un lenguaje que los comunicadores cuidan de que lo entienda todo el mundo. Y eso es lo que pasa con la pandemia. Es como la información meteorológica. Entonces, ahí, en ese sentido, la pandemia no inaugura nada. Los comunicadores apelan a esos lenguajes que ya los vienen usando desde toda la vida. Lo único que cambia es el tema. Ahora bien, la pregunta fundamental es quién comunica. Es decir, la pandemia, por decir así, con un neologismo, ha pandemizado también el discurso. Por decirlo así, en este mismo instante que estamos hablando, debe haber miles de millones de personas en todo el planeta que están hablando de la pandemia. Es decir, el discurso sobre la pandemia es pandémico. Todo el mundo habla. Ahora, no todo el mundo tiene, por decir así, la sartén por el mango del discurso. Es decir, hablan los que opinan en las redes, la gente en el mercado, las cajeras del súper. Todo el mundo habla. Pero hay un emisor protagónico. Y esto es lo más interesante que inaugura la pandemia o reinaugura la pandemia. El emisor protagónico es el Estado. Es la primera vez, después de muchísimos años de un pensamiento neoliberal que desprestigia el papel del Estado, que su sueño dorado sería incluso cancelarlo, que las multinacionales, los operadores financieros dirigieran de modo directo a la población, sin el escollo de este Estado. En este momento nadie lo puede cuestionar. Otra cosa es la política que el Estado aplique. Pero el que tiene la voz cantante es el Estado. Pero esto no es ninguna novedad. El Estado también tiene la voz cantante en la guerra. También tiene la voz cantante en las catástrofes naturales. Es decir, ahí donde no puede haber un emisor particular. Tiene que hablar el emisor más universal posible. Y la sociedad ha inventado el Estado. Entonces, el Estado tiene la sartén por el mango en esa comunicación. Todos los demás son habladurías. Aunque lo que diga el Estado esté equivocado, no es un problema de veracidad, sino de verosimilitud. El discurso del Estado sobre la pandemia es necesariamente verosimil. ¿Por qué? ¿Por cómo lo redactaron? No, no, no. Porque puede estar perfectamente redactado y ser falso. Es verosimil porque la gente necesita creer. Es decir, yo no puedo estar en un estado de incertidumbre de si debo o no ponerme la mascarilla. Es decir, debo creer que la mascarilla es eficiente. Debo creer que hay que mantener la distancia. Debo creer que debo mantenerme las manos limpias. Lo creo. Y lo cree la amplísima mayoría de la sociedad mundial. Y es lo único que se puede creer porque tampoco se sabe mucho más acerca de esta enfermedad. Y tampoco se sabe exactamente el papel correctivo de estas medidas. Que lo tiene, pero vuelven los rebrotes. Entonces, a pesar de todo ello, el discurso público emitido por el Estado como emisor protagónico ante la pandemia es verosimil. Para toda la población. En todas las clases sociales, en todos los idiomas, en todas las regiones. Ahora bien, ¿de qué habla ese discurso? Que era una pregunta tuya. Hablan nada más que dos cosas. Ahora, es un parte de situación por la cual el Estado comunica e instruye a la población acerca de qué es esta enfermedad, qué características tiene, qué síntomas presenta, qué variantes de reacción en las personas y su estadística de crecimiento, decrecimiento, éxito o fracaso de las medidas preventivas. Un paquete de información. Esa información es creíble inmediatamente. Es decir, a la mañana, a primera hora, la gente que te encuentras en el súper ya leyó el informativo y ya te dice la última novedad. La segunda paquete son las normas. Este segundo paquete es informativo normativo. Es decir, se dan normas que tienen todas las características de órdenes. Es decir, está dentro de la familia de, cuando los bombardeos, todos a los refugios. Todos a las mascarillas. Es decir, que son voces de mando irrefutables. Irrefutables. Que son normas que transfiere el Estado a la población. Ahora, en la última parte de la pregunta, en la que me mandaste por escrito, hacías referencia sobre otras implicaciones. Y esas implicaciones son las que sugerí antes diciendo independientemente de la política. Claro, el Estado es uno solo, pero los gobiernos no. Entonces, los gobiernos a cargo del Estado, a partir de sus intereses o de los intereses que representan, adoptan una u otra política. Los extremos son los evidentes. Desde las políticas de desprotección, indefensión total de la población, en aras de que no haya obstáculos a la economía, que son las propuestas más exageradamente neoliberales, para entendernos, con los dos grandes líderes que tienen esto, que es Bolsonaro y Trump. Y, por otro lado, las políticas que, desde los primeros, serían llamadas asistencialistas. La actitud protectora, paternalista, de defensa de la salud pública, etcétera, etcétera. De gobiernos más democráticos, más socialdemócratas, o incluso, decididamente, izquierdas, como Cuba, que tiene una política súper rigurosa, no solo para controlar la pandemia dentro de su país, sino por prestaciones de servicios fuera de su país. Así que, en el medio de estos dos límites, entre Bolsonaro y Cuba, están todas las variantes. Afortunadamente, España, que es donde vivo yo, tiene una política de protección, que, por supuesto, es muy cuestionada por los otros sectores. Argentina también, y también es muy cuestionada por el otro bando. Así que, esto me parece que mucho más no se puede decir, porque, para colmo, estamos en una situación, incluso los científicos, en un estado de incertidumbre, porque todavía no se ha encontrado la vacuna. Así que, si no se ha encontrado la vacuna, es porque no se conoce debidamente al virus. Y a mí siempre me preocupa un poquito este rol del comunicador, del diseñador, y no nos vamos a meter en temas de ética, pero como que estamos en el límite, en la profesión, ¿no? Entonces, como que la pregunta siguiente es casi ingenua, pero, ¿a vos te parece que a partir de todas estas lecturas que uno puede hacer y que hace, el comunicador, el diseñador, ¿se replanteará alguna cosa en cuanto a su rol social, a su rol de comunicador? Digo, esto es una preocupación de siempre. ¿O vamos a seguir discutiendo estas polaridades que tú defines como el arte aplicado, técnica de comunicación? ¿En algún momento nos vamos a hacer cargo del rol que tenemos como comunicadores, los diseñadores? Creo que no va a suceder nada. Es decir, las personas que cualquiera sea su mercado, los diseñadores, cualquiera sea un mercado y su clientela, y sus temas que trabaja, que inevitablemente los tiene que tomar porque no puede desperdiciar el trabajo. De estas profesionales que trabajan para todo tipo de programa y necesidad, muchos de ellos han desarrollado una sensibilidad social. Y, por supuesto, tienen predirección y sueñan con tener más clientes del lado humanitario, digamos, del lado de los servicios sociales de la comunicación, ONGs, ciertos servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas personas ya no saben, ya tienen una sensibilidad social y están esperando de que los convoquen. Es decir, ellos no pueden inventarse la clientela. Tiene que ser o un ministerio de salud pública o una ONG o la Cruz Roja. Alguien tiene que tomar el programa en sus manos y pedir un servicio al diseñador. El diseñador es un prestador de servicios y no es un líder de proyectos. El líder del proyecto es su cliente, el director de marketing, el director de comunicación, el director de relaciones institucionales o el mismísimo presidente de la compañía. Ese es el líder del proyecto, el líder de la comunicación. El otro es un prestador de servicio. ¿Qué es lo que tiene que decir usted tal cosa? Bueno, yo se lo hago. Es decir, así es. Y eso es, así sea un supermercado, un centro comercial del consumismo más radical, o sea una ONG de obra social muy interesante. Es decir, que la pandemia no inaugura nada. Eso ya existía. Es decir, no son mayoría, evidentemente, porque no hay, por desgracia, no hay suficiente obra social en el mundo para que la mayoría de los diseñadores tengan trabajo en ese campo. Pero tiene una larga tradición los servicios a estas organizaciones. Yo recibo varias informaciones de varias ONGs, revistas y todo eso, de obra social para el tercer mundo, básicamente, y todas están perfectamente diseñadas. Están en manos de buenos diseñadores. Es decir, que esos diseñadores consiguieron un cliente que les hacía tilín, como decimos aquí, que les gustaba. Y de la misma manera el tema de la pandemia. Pero insisto, no es un tema novedoso. Acabo de ir al médico y desde el taxi vi un anuncio en la calle también de un tema de prevención, que no tiene nada que ver con la pandemia. Decía, este año va a haber 13.800 muertes muertes en las autopistas. Ponte el casco. Es lo mismo que la pandemia. Es lo mismo que ponte la mascarilla. Es decir, que no hay novedades. Es decir, ahora, que la pandemia sensibilice, yo no lo creo. Yo no lo creo porque hay que pensar que tanto en los profesionales que forman parte de la sociedad como en el público raso, se ha instalado una nueva subjetividad, una subjetividad que lleva décadas, que es la subjetividad consumista. Eso no es un vicio, una conducta superficial de quita y pong. Es un tipo de sujeto. Es decir, para decirlo exageradamente, para que la apetencia de compra pase de los consumos superfluos a la necesidad, hay que hacer un trasplante de cerebro. Es decir, porque ya el cerebro está programado para el consumo superfluo. Claro, y yo te pedía como una reflexión final sobre este tema, pero, digamos, se entiende que esta subjetividad consumista, que la post-pandemia nos va a encontrar iguales, es que solamente vamos a estar afectados por un momento difícil, pero luego seguiremos iguales. ¿Piensas eso? ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, para decirlo más gráficamente, esa mentalidad consumista es la que generó el rebrote. Así de claro. Es la responsable del rebrote. Aquí, ni bien, digo en luz verde, había una persona en la playa cada 15 centímetros. No hay posibilidad. Por supuesto, habemos personas responsables que tomamos más medidas incluso de la que nos propone el gobierno. Pero no somos mayoría, lamentablemente. Es decir, hay una masa consumista que no se puede contener. Y para conclusión final, pues esto termina el punto de pregunta 2, la conclusión final mía es la siguiente. Yo ya he contestado varias entrevistas entrevistas de este tipo. Y en todas aparecía el tema de la pandemia. Pero no es solo el tema de la pandemia. Hay una... Se observa que ante cualquier hecho novedoso, inédito en la sociedad, se dispara automáticamente en la población e incluso en los intelectuales, en los profesionales, la expectativa de que eso va a producir una transformación radical. Entonces, empiezan todas las conjeturas y aparecen los genios de la conjetura y prevén el futuro. En esa situación, ante la demanda de explicación de novedades o narración de novedades, todo el mundo tiene la bola de cristal. Y si hay algo que la humanidad tendría que haber aprendido es que su destino es incierto, que no sabemos qué va a pasar mañana y que inventar el futuro es una estafa intelectual. Entonces, ¿a qué atribuyo yo esta voracidad por cambios, novedades, que va a cambiar hasta la receta de la paella, la pandemia? Es decir, que va a incidir sobre todo y todo va a ser otro mundo y el mundo va a ser distinto. Eso es consumismo. El mismo sujeto que no puede parar de comprar es el que no puede parar de buscar cambio. Cambio de gobierno, cambio de marca de pasta dental, cambio de shampoo, cambio de todo. Y cambio de novedades. Ahora ya no es así. Lo que se va a poner de moda es la moda otra vez. Es decir, la necesidad de cambio permanente. La necesidad de cambio permanente es el indicador clave de la subjetividad consumista. Es decir, cambio y descarte. Cambio y descarte. Ah no, ya la gente no va a ir más al cine. Les encanta saber que va a pasar algo novedosísimo. Es decir, la búsqueda de la novedad. Y es la comidilla de los medios de comunicación. Última noticia. Se prevé que va a pasar esto. Mantienen a la población en un estado de adrenalina orientada hacia el cambio. Para tapar que nunca cambia nada. Que este sistema es absolutamente estático. Crispantemente estático. Y que no vemos la luz al final del túnel. Esa es la cruel verdad. Que a la gente se le oculta. Ahora lo nuevo es tal cosa. Es decir, la mantienen entretenida en cambios aparentes mientras la estabilidad del poder financiero internacional que es el gran jefe lo hace imperturbable. Porque se decía que con la crisis de las grandes superficies, la crisis de las grandes discotecas, la crisis de los grandes restaurantes, porque no se puede estar más que un metro y medio cada uno de estancia, iba a valorizar la pequeña escala. Esto es una verdadera estupidez. Es imposible que el capital financiero mantenga sus niveles de beneficio invirtiendo en restaurantitos de cuatro meses. La prueba es que ya están abiertas todas las grandes superficies. Así que esto es algo que a mí cada vez me llama más la atención. O sea, no solo la pandemia, ante cualquier otra cosa, cualquier otra novedad, hecho inédito, parece que todo hecho inédito necesariamente tiene que generar una reacción encascada de transformación de toda la realidad. Y nunca se transforma nada. Al contrario, lo que se está viendo es una especie de situación estática, un péndulo, incluso en la política, un péndulo de político A, político B, político A, B, A, B, A, B, indefinidamente. Se va a llegar un momento que no sabemos en qué década estamos viviendo porque las noticias son exactamente las mismas. Yo siempre fui un enemigo acérrimo de la conjetura y de las previsiones. Es decir, yo solo hablo de aquello que tengo, que lo veo por la ventana, si lo puedo demostrar. Ahora, lo que me parece que lo que podría ocurrir es que el modo potencial en mi lenguaje no tiene ningún papel. Jamás recurro a él. Es decir, hablo en indicativo. Pero porque si no, es seguir aumentando el ruido y la confusión general. Así que yo pienso que lo único que se puede decir hoy de la pandemia es que tenemos que seguir esperando la vacuna. Es el único pensamiento posible. y mientras tanto tomando todas las prevenciones posibles sean o no eficaces. Porque además son eficaces para darme tranquilidad. Es una cosa importante. El desequilibrio psíquico no favorece la salud. Por lo menos estoy tranquilo y estoy haciendo todo lo que puedo. Muchas gracias Norberto por este momento. Te agradezco muchísimo y espero que en otro momento sigamos conversando. Gracias.